Floricanto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 95 víctimas en favor de los sacerdotes en estas confidencias mis sacerdotes encontrarán muchos puntos para desarrollarlos podrán aprovecharse de muchas ideas de muchos consejos extensivos a las almas porque lo mío no se concreta a las palabras sino que se amplía y esas palabras tienen la virtud de acomodarse a las necesidades generales a la vez que particulares de las almas mis palabras sobran no son muertas sino vivas y llenas de savia divina que activan la circulación del alma y penetran hasta lo muy hondo y engendran las virtudes y fecundan los dones y esto pretendo en estas confidencias que si han sido y son un desahogo para mi corazón amargado lleven también el fin de llegar al fondo de las almas sacerdotales a las fibras más íntimas y secretas de sus corazones para conmoverlos no a lo humano solamente sino a lo divino que es lo que perdura lo que no se evapora lo que opera las íntimas transformaciones fruto que he pretendido obtener muchas víctimas en la tierra tienen su origen en mi amor a los sacerdotes porque las hago yo víctimas y me valgo de ellas para salvarlos a cuántas almas tratarán los sacerdotes sin saber el misterio que ahí se opera los efectos en su favor por los sufrimientos de las almas víctimas que expían los pecados sacerdotales y compran gracias si yo descubriera ante mis sacerdotes todo lo que pongo en juego para perfeccionarlos y santificarlos todo lo que sacrifico en su favor todo lo que permito en pueblos y naciones enteras cuando puedo lograr un solo grado más de gracia para su bien si descorriera ante ellos los velos con los que cubro las inmolaciones y heroísmos que ocultamente les aplico para salvarlos la comunión de los santos la hago muy extensiva a sus corazones no ven que tengo siempre fija mi vista y también mi corazón en mi iglesia para sostenerla y honrarla en sus ministros no ven que es mi esposa inmaculada que es madre de la cristiandad y en donde tengo asiento en la tierra pues el espíritu santo que maneja el mundo de la gracia en las almas inspira los sacrificios las abnegaciones las crucifixiones de amor en favor de mis sacerdotes que es lo mismo que en favor de mi iglesia amada esas víctimas unidas a mis infinitos méritos compran gracias a mis sacerdotes con dolor y con amor y así ayudan a mi iglesia e imploran de día y de noche gracias de todas clases para sus sacerdotes en lo que mi padre se complace que ofrezcan las almas cuantos son y tienen su vida su muerte su eternidad y a mí sobre todo y que por este solo fin se inmolen hasta su último aliento sólo por los sacerdotes a quienes de una manera especial les pertenecen pero felices y se inmolan por tan noble causa por tan hermoso fin para honrar y glorificar a mi padre en ellos a la trinidad en mi iglesia que es lo que más ama en la tierra pidan y que no cesen de pedir los fieles repito esa perfecta consumación transformante de los sacerdotes en mí que nadie alcanzará a medir la importancia que esto tiene y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!